DJ Flacco Me preguntan que prefiero dinero, felicidad Yo les digo sin dinero no tengo felicidad Con dinero este mundo es precioso Sin dinero se te vuelve un poco soso Me preguntan que prefiero dinero, felicidad Yo les digo sin dinero no tengo felicidad Con dinero este mundo es precioso Sin dinero ya se vuelve peligroso Le he puesto dinero de nombre a mi mascota Pa' que venga corriendo si le tiro la pelota Y después gastarlo pa' curar mi cabeza rota Con dinero la tristeza no se nota ¿Y cómo voy a ser feliz si nadie colabora? Si el psicólogo me cobra 50 a la hora Y en Madrid no puedo ver a la Tora Y pa' todos los que dicen que no vale pa' na' Que me lo den a mi Que me lo den a mi Y pa' todos los que dicen que no vale pa' na' Que me lo den a mi Que me lo den a mi Y pa' todos los que dicen que no vale pa' na' Que me lo den a mi Que me lo den a mi Y pa' todos los que dicen que no vale pa' na' Que me lo den a mi Para ti el paraíso es palmerita citar Pa' mi solo hay un paraíso, el paraíso fiscal Allí te han acostado mi dinero como en una playita Estés preocupado porque nadie me lo quita El dinero puede verlo olerlo, tocarlo El dinero está en la calle y solo tienes que buscarlo Y probar suerte tirando los dados No eres pobre, eres vago El dinero puede verlo olerlo, tocarlo El dinero está en la calle y solo tienes que buscarlo Y probar suerte tirando los dados No eres pobre, eres vago Me preguntan que prefiero dinero o felicidad Yo les digo sin dinero no tengo felicidad Con dinero este mundo es precioso Sin dinero se te vuelve un poco soso Me preguntan que prefiero dinero o felicidad Yo les digo sin dinero no tengo felicidad Con dinero este mundo es precioso Sin dinero ya se vuelve peligroso